¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacen Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy, como ustedes lo pidieron, vengo a traer el tutorial de la canción Gracia Sublime Es, que es la versión original de Phil Wilklam, Wilklam, no sé cómo se pronuncia, pero es la versión que se las voy a dejar acá abajo en la descripción para que ustedes la puedan ver. Incluso ese video de Gracia Sublime está antes de este, así que vayan al canal y chéquenlo porque está atrás. Esta canción está en si bemol mayor, es una canción muy chévere. En los efectos que estoy usando, los que están acá están prendidos siempre en lo que es overdrive principal, overdrive secundario, que estamos usando este. Tenemos delay, acorchea con puntillo y reverb. Y obviamente también tiene un poquito de compresión. Así que, no siento más, vamos con este video. Listo, vamos a checar entonces lo que es el intro de esta canción. El intro siempre es el mismo. En el intro tengo activado un poco de reverb, delay, acorchea con puntillo, suave, no tan fuerte. Overtrive 1, overdrive 2 y un poco de compresión. Suena así. Y eso se repite dos veces. Básicamente lo que hacemos es la cuerda 1, empezamos en el traste 11, que hacemos esto. Luego acá, cuerda 2, traste 13. Y nos devolvemos. Esta es la primera parte. Luego repetimos. ¿Cierto? Sería. Luego acá hacemos. Hacemos cuerda 2, traste 11, 13. Cuerda 1, traste 10, 13, 15. Sería. ¿Cierto? Repitan eso. ¿Cierto? La otra parte es exactamente igual. Y aquí, en vez de hacer el Fa, Sol, hacemos Sol, Fa, pero una octava bajo. Sol, Fa en la cuerda 3. Entonces sería. Así sería el intro de toda la canción. Vamos con la estrofa y la estrofa suena de esta manera. Primera estrofa. Esa es la primera estrofa. La primera estrofa tiene que ver mucho con el muting. Acá en el símbolo de la cuerda 3, que es de la cuerda 3, traste 3. Aquí hacemos. Cuerda 4, traste 5 y 3. Y otra vez. La segunda parte sería. Cuerda 3, traste 5, cuerda 2, traste 3. Te repito esa parte. Lo mismo. Y aquí cambia. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esa parte simplemente hago cuerda 3, si demol. Luego hago un La. Luego aquí hago un Sol. Luego hago un Fa. Y vamos en esta parte que nos vamos a un Sol. ¿Cierto? Y sería cuerda número 4, traste 5. Cuerda número 2, traste 3. Y otra vez 4. ¿Cierto? Y luego cuerda número 3, traste 2. Y vamos al 3. ¿Cierto? Y hacemos exactamente lo mismo. Ahí está. Vamos para el coro. Este coro que vamos a hacer es igual en todos los coros. Siempre sonan más notas. Acá ya activamos el Overdrive. Tocamos con el Bridge, con la parte de aquí. Y sonaría de la siguiente manera. Tocamos con la parte de aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un Si bemol. Nos basamos en este Si bemol en Power Chord. Entonces el primer ritmo es... ¿Cierto? Entonces hacemos... Luego quito este dedo y pongo acá. Y medio tonador. Está. Volvemos otra vez al Si. Y nos quedamos acá. ¿Sí? Ya no volvemos medio tono atrás, sino acá. Estás dos. ¿Cierto? Volvemos otra vez al Si. Y acá ya movemos el meñique medio tono atrás. Y luego un tono atrás. Sería... ¿Cierto? Y luego volvemos aquí. Hacemos esto. Esas serían prácticamente las notas. Y luego... Luego... Y luego... Y volvemos. Ese es el coro. De toda la canción. Básicamente es el coro. Vamos con la estrofa 2. Vamos. Lo siento. Vamos. Esa es la estrofa Algo principal, si se dan cuenta Es el corchado con mutillo ¿Cierto? Esa es una repetición muy importante Pero solamente estoy usando la cuerda número 2 y 3 En el traste 15 Y luego medio tono En la cuerda 2 Traste 16 ¿Cierto? Luego voy al si demol Lo mismo de acá Cuerda 2 y 3 Lo mismo Traste 11 y traste 10 Luego medio tono En el traste 10 los dos Y acá en la primera parte Hacemos cuerda 3 Traste 5, 7 Y otra vez Lo mismo Y acá hacemos la melodía principal Que sería cuerda número 3 Traste número 5 Luego cuerda número 2 Traste número 3 Entonces Y acá hacemos la melodía Cuerda número 3 Traste 3 5 Cuerda número 2 Traste 3 6 Y cuerda número 1 Traste 3 Entonces sería Y van al coro Que ya lo aprendimos Y por último va la parte del bridge Que la parte del bridge siento yo que es un poquito más de improvisación Un poquito más de pads Eso es básicamente lo que yo hago Simplemente pongo un delay Un reverb Juego con el pedal de volumen Para hacer swells Si ustedes no saben hacer swells Les voy a dejar un video acá para que hagan swells Lo pueden hacer con El botón de volumen de la guitarra Vamos a usar lo que es la escala De si bemol Que está aquí Si quieren un video de escalas Abajo en los comentarios Juego con esas notas Eso es lo que hago con esas notas Juego con la escala Y bueno Ahí hago eso Los acordes que se hacen ahí Es un si bemol Luego un mi bemol Se repite Y en el último Digno es el cordero Sol menor Luego un fa Y vuelven al mi Prácticamente Esa es toda la canción Espero les haya servido Les haya gustado Y comenten aquí abajo El próximo tutorial que quieren que salga El que más likes tenga Ese será el próximo tutorial Yo les bendito Listo amigos Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse a este canal Síganme en Instagram Porque ahí subo bastante contenido Que a ustedes les puede servir Yo lo sé Si quieren más videos como estos Dejen abajo Que tutorial podemos sacar Llenen esto de comentarios El comentario con más clics Me gusta Para que no lo repitan Vean los comentarios El comentario con más clics Sacamos ese tutorial Así que abajo Así que abajo en los comentarios Denle like Hagan los comentarios Comenten 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 Para saber Que próximo tutorial Vamos a hacer Yo les bendiga Que estén muy bien Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!